¿El doctor Rizzo Domínguez, por favor? El doctor Rizzo Domínguez. ¿Es usted, señor? Sí. Ah, porque yo le hablo, señor, yo soy un periodista, si bien soy argentino, trabajo para periódicos de Perú. Sí. Y allá en Lima nos han dicho que usted tiene una colección de animales, que no sabemos bien, esqueletos, de animales, en fin, de mucho tiempo atrás, ¿no? Bueno, yo soy una persona, ¿usted es periodista? Claro. Bueno, yo soy un individuo de aquellos que me gusta, justamente estaba hablando con una señora hoy, que trato de ocultarme al periodismo y final de cosas porque soy de aquellos que le tengo alergia, porque a uno cuando habla se le tergiversan las cosas. Pero si es para un país extranjero me importa un pito de lo que puedan pensar acá, ¿no es cierto? Sí, ahora... Sobre todo, siempre estaba pensando en el extranjero, pero siempre uno tiene más libertad afuera que adentro. Sí, claro, el temor suyo de que le vayan a distorsionar las cosas... No, no es que distorsionen las cosas, sino simplemente que vayan a cometer algo que me pueda costar la vida, o sea, directamente porque me ponga una bomba, porque en el país no hay libertad de prensa, eso lo sabemos todos, como desaparece la gente y desaparecen los mismos periodistas, ¿no es cierto? Claro, yo veo que usted es un hombre muy temeroso. No, temeroso no, porque es un tipo valiente y todo lo demás, pero del momento que usted me dice que es periodista, quiero que sepa, porque es un tipo que doy la cara de frente, que cómo, digamos, cae usted prácticamente como enemigo. Escúcheme, señor, ¿usted es casado? No, soy soltero. ¿Usted qué edad tiene? ¿60 y pico, no? Así me dijeron, ¿65 años? 67. 67. Sí. ¿No me dice, ¿se mantuvo soltero toda la vida? Sí. No tengo que llegar a pensar que a usted no le gustaban las mujeres, ¿no? No, el asunto de que si a uno le gustan o no le gustan las mujeres no depende de uno, porque la vida, justamente la he discutido con muchos, no es un problema de lo que uno quiere. No creo que en el mundo actual la mayor parte de la humanidad quiera vivir muerta de hambre, sin el uso de la lamparita eléctrica y sin ni siquiera conocer el uso de los zapatos. Es decir, que uno tiene, el mundo no se acomoda a uno, uno tiene que acomodarse al mundo. Y si por razones económicas usted no puede sostener un hogar y no lo puede hacer decentemente, más vale meter violín en bolsa y tomar otro camino. No, lo de violín en bolsa sería para un extradivarius porque es un violín valioso, pero usted, que tiene esos animales, si me dice el nombre de alguno de ellos, por lo menos para verse hasta qué punto es donde... Mire, me gustaría mucho despertar interés en Perú por esto. Lo que le puedo decir es lo siguiente. Justamente, Perú y Ecuador son dos lugares que a mí me gustaría visitar y conocer por estas... ¿Usted puede escuchar? Sí. ¿Usted en este momento tiene, por ejemplo, un grabador que me pueda... porque todo lo que yo le puedo decir no lo va a registrar? Lo voy a grabar. Grabelo. Lo pongo, espérenme cachito. Estoy en contra de Fujimori porque es sin ir directamente, pero es una dictadura, ¿no? Él está manejado por los militares, ¿no? ¿Usted no lo entiende así? Bueno, yo no tengo aversión contra los militares, creo completamente distinto. No en el Perú, sino en cualquier lado. No, no, yo no es que tenga aversión por los militares, pero él está dominado por los militares y a lo mejor los militares están haciendo una buena cosa teniendo a alguien que los represente y no poner la cara directamente a ellos para no aparecer como que son dictadores, que es un proceso militar y... Mire, sobre eso se puede escribir un libro, ¿no es cierto? Yo he leído ese problema de Latinoamérica, que es el juego del ping-pong. Pasa de los políticos vendepatrias a los militares que no tienen capacidad y que lógicamente no por falta... Los militares... Yo soy un tipo que soy rosista acá dentro del país, ¿no es cierto? Soy rosista, no sé si usted... No, está bien, está bien. Si usted alguna persona quiso matar al país fue Juan Manuel de Rosas. Sí, ahora cuando trajeron los restos de Rosas, ¿usted no lo festejó, lo consideró...? No, porque eso es el libro que lo puede festejar, es el que se aprovecha del rédito político. Pero no lo que... imagínense, Rosas, del momento que murió, está todo terminado, yo creo que lo sé de vivir también. Claro, ahora, yendo... Si el mito se aprovecha por otros, como el asunto perón, si el mito se aprovecha por otros, eso le puede interesar... Escúcheme, señor, yendo al motivo de mi llamada, ¿usted qué tipo de animales tiene? Bueno, vamos a eso. ¿Y cómo los tiene? ¿Los tiene en exhibición? ¿Los tiene guardado? Yo tenía una vocación desde chico, por las ciencias naturales, ¿no es cierto? De esas vocaciones grandes, que justamente yo me considero casi un fracasado por haber tenido que vivir en un país que es una isla solitaria con respecto a la cultura. Sí. Me hubiera gustado mucho más, por ejemplo, en Chile, que es un país donde verdaderamente usted agarra el presupuesto y ve que en Chile la educación, tiene un presupuesto mucho más grande que el de los militares. Usted va a Cuba y sucede lo contrario. Para que hay un ejército de un país chiquito, gastan todo el presupuesto en armamento y en sostener una milicia, cuando en realidad es un país que cuya economía no puede dar para eso. Nadie, escúcheme, señor. Sí. Yo le estoy preguntando, usted no me contesta, ¿de qué tipo de animales? Son animales del siglo pasado, de este siglo, ¿cómo los tiene? ¿Envuelto, guardado, exhibido? No, no, no. Lapas que habitan en la zona costera y creo que en el Perú son comestibles que se comen, junto con las lapas. Sí, sí, suelos. Lo mismo que en Chile. Sí. Pero, ¿qué tipo de animales grandes? Y mire, ¿usted alguna vez estuvo en la marea baja a la orilla del mar? No. Sí, sí, pero a lo mejor no reparen nada de eso, ¿no? Y ahí en el callao, en la altura de la línea de la marea, tiene que haber cantidad. Claro. Y también el doctor Maglín estuvo, recorrió el Perú, porque en la costa pacífica de América Latina, hay una riqueza exorbitante en especies, posiblemente la mayor del mundo. En realidad, señor. Dos personas que de por sí son verdaderas instituciones. Claro, sí. Que son el Lima, González del Solar, o no me acuerdo del Solar, que es un especialista en cangrejos. Claro. ¿Lo conoce? Sí, 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 señor. Usted me explica todo de una manera tan insegura. ¿Usted será realmente un buen coleccionista, o es un hombre que está dentro de lo que me dicen que ahora en la Argentina le dicen chanta? Ah, no, no, y claro, sí, 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 tiene razón usted. Una cosa es coleccionar, y otra cosa es el investigador. Yo obviamente publico, el coleccionismo no es para coleccionar, sino para fin del estudio. Pero usted coleccionó unos animales que ni me dicen que son, a lo mejor en lugar de huesos son de plástico, esto que usted tiene. ¿Cómo? En lugar de huesos a lo mejor usted tiene plástico en su casa como una buena imitación. Por eso a mí me gusta que usted me hubiera dicho directamente, pero usted está muy indeciso, muy inseguro, es un poquito pelotudo en su manera de expresarse, y yo como periodista se lo tengo que decir. ¿Usted no sabe ni hacer plástico de hueso? Sí, pero usted los muestra y si no los pueden tocar, yo por eso le digo. Usted, aparte de ser indeciso, recién le dije pelotudo, perdóneme, usted más que pelotudo es un boludo. ¿Por qué ahora las cosas que usted comenta no están dentro de lo que yo le pregunté? ¿O no? ¿Hola? Sí, pero escúcheme, ¿cuál es el ánimo suyo en insultarme? Y yo le digo, usted se lo ganó el insulto, señor, porque usted habla como el orto, usted explica mucho y no dice nada, usted es muy charlatán. Pero es que, escúcheme, el hecho de lo que usted quiere averiguar, ¿cuál es? Usted está intentando averiguar otras cosas... Ahora, perdóneme, ahora yo veo que he perdido el tiempo, usted no sabe una mierda de este asunto de los animales, y usted que es coleccionista debe coleccionar moscas y mosquitos, y me está hablando a mí de animales que tienen algún valor. Yo lamento haberlo llamado, perdóneme que me haya molestado, pero usted, señor, es un pelotudo. Escúcheme, ¿usted tiene algún conocimiento de zoología? Sí, pero primario, y usted no me enseñó más nada, usted me dijo un montón de cosas y no me enseñó un carajo. ¿Pero cuál es la investigación policial que usted quiere hacer? Porque usted ha sido una investigación policial y no tiene un derecho absoluto... ¿Qué va a hacer policial? Si fuera policial ya lo hubiera puesto en cana a usted, por favor. Mire, déjelo, yo este asunto le voy a escribir a mi gente allá en Perú, le voy a decir que usted es un mal educado y que me atendió como el cómulo a mí. Y así que lo dejamos, ¿eh? A ver, me dame una curiosidad enorme, ¿qué es lo que usted quiere saber? A ver... Sí, yo quería saber algo relacionado con un coleccionista de animales que son animales de... Pero vamos por parte. Pero usted, por lo que habla, usted habla mucho y no tiene un carajo en su casa. ¿Usted me quiere decir a mí que yo no soy una autoridad en la especialidad mía? Pero desde ya... Y si no, ¿cómo puede decir eso si no conoce y todavía no me ha dejado hablar y no sabe ni si quiere que ni nadie me ocupa? Usted es muy inseguro, muy indeciso, no habla cosas que tienen sentido, se va por la tangente... Yo no me voy por ninguna tangente. Es usted que yo le digo, ponga el grabador, déjeme hablar y usted me está interrumpiendo. ¿Para qué mierda le he puesto el grabador para las boludeces que usted dijo? No me interrumpa y por qué se siente, por qué se siente, digamos, como ofendido por lo que yo le estoy diciendo y dice que son indecisiones. Ya no sé, no hay ninguna indecisión. Eso yo se lo puedo demostrar porque le muestro la documentación. Le menciono la bibliografía para que se la guste. Usted, ¿por qué no me dice dónde debe? Yo lo voy a leer. Usted, me dijeron que usted también es fotógrafo. A ver, vamos por partes. Usted, para mí, no es periodista, sino que quiere hacer una serie de averiguaciones de tipo policial. ¿Pero cómo tipo policial? ¿Qué importancia se quiere dar usted? Usted puede ser cualquier cosa menos delincuente. Usted puede ser boludo, como le dije, retardado, pero no delincuente. No, esto no es nada policial. Así que, si usted no me dice, ¿dónde es? Para que yo lo vaya a ver, porque además me dijeron que fotógrafo, que se tira lances con las chicas que van a sacarse fotos. Qué bueno, entonces quiere decir que usted es del Perú, sino del vecindario. No, no. Vecindario, bueno. Llámene vecindario porque yo estoy muy seguido en Buenos Aires, pero no soy del vecindario. Y es decir que usted, usted está queriendo tarjibar usar que ni siquiera es periodista, ni viene del Perú, porque no me sabe explicar el que indecisiones usted. Yo soy de Perú, señor, Perú y Venezuela. Y en Perú usted no conoce a Del Solar especialista en cangrejos. Del Solar es un maricón, todo el mundo lo sabe. Como el cangrejo va a marcha atrás, el tipo. Usted lo sabe bien. Usted lo sabe bien que Del Solar va a marcha atrás, por eso se especializó en cangrejos. Así que, mire, por ahora yo lo dejo, ya perdí bastante tiempo.